Muchas veces no estoy muy de acuerdo en ciertas vinculaciones porque pareciera que la autopista, o sea, la separación de las calzadas por un instrumento físico que puede ser un jersey o algún tipo de guardarrail y que los cruces o los abordajes de cada una de las manos puedan ser a distintos niveles, igual ocurre en accidentes. Yo creo que en esto, digamos, no hay una vinculación, por lo menos en mi opinión. Sí tenemos en marcha, del lado de la ruta 12, ustedes saben, nuestra aspiración es llegar hasta Santa Ana. La primera parte, hasta después del puente sobre el arroyo Garupá, se va a construir, está en construcción, lo va a hacer y lo está haciendo Yacyretá. Nosotros esperamos que Vialidad Nacional empiece el otro tramo, está una obra solicitada no de ahora, sino del 2008, ya cuando había una organización que se llamaba El OCOVI, que era la que organizaba todos los tramos de rutas nacionales que estaban concesionadas y nosotros le propusimos un plan de obra sobre la ruta 12 en particular que estaba en esta jurisdicción. La provincia de Misiones, como lo anunció en su momento el gobernador, va a abordar una autovía que comienza ahí en la garita y termina en el cruce con la ruta 14 en San José. Esa también es una obra que la vamos a iniciar este año. Estamos discutiendo o analizando o completando las últimas partes del proyecto ejecutivo y seguramente antes que termine el año lo vamos a estar enizando.